Nuestro país desde hace mucho tiempo, por suerte en estos años estamos hablando mucho más, algo se ha avanzado, evidentemente es muy poco, y estamos hablando de femicidios y de los dos últimos que afectaron a nuestro país, el de Miriam Sosa en el barrio Capra, aquí en Montevideo y también el de Marisa Severo en Artigas, que además abrieron un debate sobre la violencia de género en cuanto a las medidas de seguridad en torno a las víctimas. Las dos mujeres habían denunciado previamente a sus asesinos, no tenían policías asignados a su seguridad, los agresores no tenían tovilleras electrónicas. Vamos a hablar justamente de cuál sería la solución, si lo que faltan son recursos, si evidentemente hay que cambiar, y también algunas propuestas que han surgido en esta semana, recibimos a Soledad González y a Lilian Celiberti, integrantes de Cotidiano Mujer, buenos días, gracias por acompañarnos, no es más, lamentablemente, siempre con estas informaciones. La ministra Nismendi dijo que las tovilleras son la mejor solución contra la violencia de género, que son exitosas en el 100% de los casos. Dice que una vez que se determina el uso, la mujer queda protegida. ¿Ustedes coinciden con esa afirmación? Sí, es un dato de la realidad. No ha habido un solo femicidio con el violento teniendo tovillera. Sí ha pasado que han sido asesinados custodios y mujeres teniendo custodia policial. Claro, como que el caso de Salto, por ejemplo. El caso de Salto es evidente. Y no ha pasado así con el uso de tovillera. Pregunto. Sí, no, es económico, digo, el tema de la tovillera. También el hecho es que en algunos casos los agresores se quitan la tovillera y no siempre están permanentemente monitoreados. Pero de todas maneras, nosotras también pensamos que es una medida efectiva la tovillera. Claro, es una medida efectiva, no se la puede dejar sola de repente, o en algunos lugares del interior, capaz que donde se disponen otras medidas es porque se piensa que a veces la tovillera puede no ser solución. Hay que ponerla siempre. No, no, en el caso de... El problema en algunos lados es el alcance de monitoreo. Claro, por eso. Un tema tecnológico, digamos. Es un tema tecnológico, o sea, en realidad en la mayoría de los casos podrían ser utilizadas. Ahora, hay situaciones en las que eso no es posible por razones tecnológicas. Claro, corréjame los datos si están mal, pero hay 700 tovilleras activas y hay 39 por casos de violencia doméstica. ¿Solo 39? ¿Cómo? No, no. Ah, bien. Las 700 son utilizadas en violencia doméstica. Bien. No, estaba leyendo una tónica hoy. No, hay algunas que no. No, claro. No, no, no. Todas son por el observador. De hecho, se le colocó tovilleras a Genocidas y a Gabazo y todos ellos han tenido, o sea, han utilizado tovilleras, nos faltaban tovilleras para proteger mujeres y teníamos tovilleras destinadas para ellos. ¿Y por qué algunas mujeres desisten de la protección? Porque también es una decisión que muchas veces pasa por la mujer, ¿no? No. Bueno, en realidad ellas desisten a la hora de que les falta. La primera medida que toma un juez, la custodia es el parche a la falta de tovilleras. Esto es, la custodia no es la medida que toma el juez. La falta de tovilleras responde a una medida económica, un tema económico. Sí, no compraron. No hay más, no compran. No hay, no, o sea, han ido comprando y se ponen cada día más en uso y están de atrás. Entonces, ante la falta de tovilleras tenemos la custodia policial. Exacto, es así. El juez ordena tovilleras, en casos de gravedad, porque hay 40.000 denuncias al año y hay 700 tovilleras. La idea no es que haya 40.000 tovilleras, ¿no? Pero en los casos donde la situación es extremadamente grave, Son bastante más que 700, ¿no? Los casos graves. Sí, sí, son más. Sí, de hecho ya hay unas cuantas mujeres que están en la misma situación en la que desgraciadamente terminan y están solas defendiéndose y protegiéndose como pueden. Esa es la situación en la que hay una cantidad de mujeres. Sí, y están en situación de grave riesgo. Ahora, en el homicidio de Montevideo no había custodia, pero sí había una orden de restricción. Sí. Ella llamó a la policía. ¿Quién tiene que encargarse de que eso se cumpla? Lo que pasa es que me gustaría puntualizar que no todas las veces la resolución judicial determina la tovillera, porque también hay... Acá nosotros enfrentamos dos problemas. A ver. Dos problemas que en realidad podrían englobarse en uno solo, que es que hemos avanzado mucho en la sensibilidad de esta problemática, pero que todavía faltan políticas de fondo culturales y de consenso público y político en términos de recursos, pero también de la justicia, de cómo la justicia analiza la gravedad de los casos. Y en general hay una tendencia a minimizar, digamos, entonces hay un problema ahí y hay un problema después de efectividad en términos de recursos. Y hay un problema de fondo, ¿no?, que es lo principal, lo que está en el centro, que es que llegamos a estas situaciones. ¿Por qué llegamos a estas situaciones donde hay que poner tovilleras, hay que custodiar, hay que llegar a órdenes de restricción? Claro, porque la violencia hacia las mujeres está expresando en realidad una crisis del patriarcado en el sentido tradicional de esa masculinidad, ese mandato de masculinidad que no acepta un no por respuesta. Y ese cambio de paradigma social, digamos, hoy genera más violencia, es decir, hoy son más femicidios los que hay que los que teníamos antes. Nosotras pensamos que sí. O sea, no quiere decir que la violencia como patrón de conducta, de abuso de poder de parte de los varones en su espacio doméstico ha existido siempre. Eso es el patriarcado que se expresa de esa manera en las relaciones interpersonales. Ahora, ¿qué pasa? Cuando las mujeres cambian de lugar, es decir, cambian de lugar, proyectan una vida propia más allá del varón, sea por trabajo, sea, bueno, porque quieren otra autonomía, ahí empieza ese mandato de masculinidad que le llama Rita Segato, que es una investigadora argentina, ese mandato de masculinidad se expresa en que no pueden controlar la situación. Y ya que se animen a denunciar, se rompe algo. Se rompe, exacto. Ahora, cuando denuncian y la justicia no indica el uso de la tobillera, pero sí la restricción de acercarse. Lo que decía Juan Miguel, ¿no? ¿Quién lo protege? Ahora escuchábamos vecinos en un departamento, pero muchos se quejan de que faltan policías, faltan policías en los barrios, en las zonas, en los seccionales, muchos están, además hay cerca de 100 mujeres custodiadas, son como 600 policías más o menos los que están para esto, y decir, bueno, al final, si vemos los recursos, no convendría comprar más tobilleras que son más efectivas y sacar estos 600 efectivos a la calle, por un lado. Y por otro lado, ¿quién controla cuando la mujer está sola, pero hay una restricción de no acercarse, que realmente no se acerque? Porque la mayoría la rompen. Claro, rompen las medidas. Claro, la mayoría la rompen. Muchos rompen la medida. Lo que hace es denunciar que rompió la medida. Claro, sí, si te da el tiempo. El tema es la capacidad de respuesta. No necesariamente el maltratador, la primera vez que rompe, ya comete el femicidio. En realidad no es así, porque rompen más las medidas cautelares de los femicidios existentes. Bueno, pero me refiero a estos dos últimos casos, por ejemplo. Lo que pasa es que eso es lo que va creyendo. O sea, vos decís, bueno, lo primero que hace un juez es imponer medidas cautelares, la restricción de acercamiento y comunicación hacia la mujer. Y después empieza a incumplir la medida, bueno, el juez tiene que ir... Eso ya es una falta. Eso pasa, porque ahí cuando las restricciones se incumplen, los jueces... Sí, claro, eso es el aumento de la gravedad. Pero los jueces lo hacen, van a aumentar, sí. Ahí es cuando toman la... O porque hubo un incidente crítico con la víctima, o porque, bueno, ha incumplido una serie de veces las medidas cautelares, entonces se considera que es grave y ahí da la orden de colocar tobillera y cuando no hay tobillera, de custodia policial. La señora Lilian, dijiste que se minimizan en general algunas situaciones. ¿Por parte de quién? ¿De la justicia? ¿De la policía? Me parece que en general, por la sociedad en general, digamos, cada uno en su lugar como actores, pero minimizamos el problema porque en realidad esta relación de poder y esta construcción de las masculinidades violentas es un problema de una sociedad toda, ¿no? No es un problema... No es fulano, mengano, sultano. No, tampoco ni en este video ni Uruguay, no. Exacto, y este fenómeno se da en todas partes del mundo. Y es solo las masculinidades, porque ahí también hay gente que dice, no, pero la violencia también está en la mujer, hay muchas mujeres que maltratan a sus hijos. Bueno, para nosotras... Porque es una cuestión solo del hombre. Es verdad que puede estar... Generalmente, sí. ...más extendida, que probablemente viene de cuestiones de la historia del propio ser humano, ¿no? No es que el hombre eligió ese lugar, sino también fue el lugar en el que quedó. Por supuesto, el hombre también es una víctima de una construcción cultural patriarcal que le asigna un rol de proveedor, un rol de mando, de líder. Entonces, cuando no puede cumplir esos roles, aparecen situaciones de resolución por la vía de la violencia. La violencia no se expresa solo en las relaciones interpersonales. El crecimiento de la violencia lo vemos en nuestras relaciones cotidianas. Basta andar en la calle y ver cómo se reacciona frente a cualquier situación en el espacio público. Sí, en el tránsito. En la calle Pobo, en las últimas semanas, habló de vigilar al victimario y no a la víctima. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, nosotros nos hemos pronunciado a favor de esa... En primer lugar, estamos de acuerdo en que se discuta como política de Estado todas las soluciones que permitan disminuir los femicidios. Esa es una primera cosa. Por lo tanto, cualquier propuesta vamos a probarla. Se ha mito de discusión. Claro, vamos a probarla. Nosotras también pensamos, y en particular Soledad ha seguido algunas situaciones, y esto es lo que pasó en Artigas, que la mujer no acepta la custodia porque en realidad hay una situación muy compleja porque tú vas a estar con un policía al lado llevando a los niños a la escuela, yendo a trabajar. Las situaciones que se presentan. Nosotras vivimos una situación concreta con un lugar de trabajo en el que una víctima fue echada del trabajo después de haber sido víctima porque su expareja la fue a buscar al trabajo y se generó una situación de violencia. Las reacciones, por eso digo, las reacciones sociales, todos somos de alguna manera cómplices, porque si tú frente a esa situación lo que vas a hacer es echar a la mujer, entonces, claro, al final acorralas. Vas a ser más vulnerable. Claro, porque además de la situación que pasa, es como sentirse presa porque termina ella custodiada. Pero lo que pasa es que además se limita la movilidad. Todo. Claro. El Ministerio del Interior está aplicando un protocolo en el que a la hora de que la mujer tiene orden de tener custodia, las hacen firmar un acuerdo en el que dice que solo pueden moverse hacia el trabajo, al centro de salud y estar en su casa. El otro día el senador... Entonces, tenés que... Estás presa. Vos, víctima, estás presa. El otro día el senador Charles Carrera, cuando criticó la propuesta de la calle Pou, dijo que era desde total desconocimiento y que esto no se trata de limitar la libertad, sino de asegurar la seguridad, esas palabras usó, de las víctimas. Bueno, pero eso, a ver, este protocolo que el Ministerio impuso, eso no estaba antes. Ahora se les limita. Entonces, sí, es verdad, las mujeres desisten de tener custodia. Primero es una cosa muy molesta tener a un policía al lado o cualquier persona. Imagínense, dos minutos, ustedes... Sí, sí, tu vida, la rutina... O sea, acá, si voy, allí tenés parado un policía. Sí. Si, no todos los trabajos, además... Bueno, no todos los trabajos, por supuesto. Hay gente que pierde el empleo, pero además hay problemas de logística, incluso. Te van a buscar o llega el policía o hay cambio de guardia, porque no están 24 horas el mismo policía contigo, o la mujer policía, y eso puede ser que vengan a buscarte tres horas después de que saliste. O sea, miren que... Sí, y hay niños en el medio porque podés estar a la vida con tus hijos. Pero hay un antecedente de esto en pan de azúcar. Hay una jueza que dictaminó la custodia para el agresor. Además, yo agregaría que un aspecto que a nosotras nos parece interesante de esta propuesta es que de alguna manera socava ese mandato de masculinidad del hombre. Porque en realidad acá es al agresor que tenemos que exponerlo públicamente como agresor. Porque si queremos que cambien las conductas, no son solo represivas, es también una cuestión cultural en la que todos podemos colaborar desde nuestros lugares. Entonces, bueno, si hay un hombre que tiene una custodia, bueno, guay. El mensaje. Es un mensaje para él, pero también para su círculo. Ayer veía la obra La Jauría de este grupo... El grupo La Manada. Exacto, basado en La Manada. Y es impresionante cómo muestra, solo usando las palabras que se usaron en el juicio... En el expediente. En el expediente, ¿cómo se construye esa naturalización del abuso masculino sobre la vulnerabilidad de una situación, en este caso de una chica de 18 años? Sí, en España. Hoy a las 18 horas, la Intersocial Feminista convoca a todas las mujeres que hayan sufrido abuso sexual por parte de figuras públicas. Esto es parte del cartel que se hizo público para justamente invitar a todas a que se acercan. El objetivo es vehiculizar, ¿salió? Allí lo tenemos. Las denuncias, ayudándonos además con abogadas, con expertas. Háblenos un poco más de esta convocatoria. Decidimos con la Intersocial Feminista, a raíz de toda esta situación que se ha dado en los medios públicos y de denuncias de mujeres en las redes sociales que dicen haber sufrido abuso sexual por parte de algunas figuras públicas. y decidimos, como esas denuncias en redes no fueron llevadas a la justicia, creemos que por falta de conocimiento y de herramientas, de falta de acceso a abogadas y demás, y porque suponemos que son mujeres jóvenes, uricitas, en algunos casos menores de edad, lo que te hace más lejano, ¿no? Pensar en tener un abogado es una cosa muy lejana, ¿no? Pongámonos en 18 años, en 20 años. Además de, bueno, de toda la situación de exposición en la que vos podés llegar a quedar, cómo manejás esa exposición pública, ¿no? No solo es la exposición de las figuras públicas, también es la exposición de las víctimas. Entonces creemos, nuestro objetivo es principalmente, por eso hicimos esa convocatoria específica, es llegarle a estas mujeres que hablaron, aunque sea en un lugar que consideramos que no es el adecuado, que son las redes sociales, pero hablaron sobre lo que les pasó. Entonces, a ellas las queremos invitar especialmente a acercarse para que puedan conversar con compañeras abogadas, feministas, que honorariamente las van a asistir, y si quieren y desean llevar su caso a la justicia, bueno, acompañarlas en ese proceso. Bien, pero que se sientan acompañadas y una guía, sobre todo, también, me imagino. Bueno, hoy primero, lo primero es información. Claro. ¿Cómo no? Saber cuáles son tus derechos, cuál es el delito, qué se enmarca, qué actos se enmarcan dentro de esa figura, cómo se hace el procedimiento. Hoy en día, ¿qué mejoras ha habido a la hora de proteger a la víctima? Yo qué sé, hay fiscalías especializadas, hay una unidad de víctima que acompaña a las víctimas en el proceso, lo que las hace estar mucho más cuidadas, testifican solo una vez, no tienen que dar el testimonio diez veces delante de un policía, otro policía, un juez, etc. O sea, todo eso hace a que las mujeres tengan mejores condiciones para hablar, sobre todo, de este delito. Bien. Soledad González, Lilian Saliberte, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos. Gracias. Nosotros tenemos que hacer una tanda.